Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Duermes a ráfagas y vas Ciego, perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas inútiles Y te apetecería odiar Caminas solo como un lobo Siempre alerta sin poder Llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Ella hace menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima La casa se te cae encima Buscas culpables y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla Volar Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Ella hace menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Buscas culpables y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Ella hace menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no No, 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 no